Todavía no nos lo podemos creer que por fin comentamos las vacaciones Te van a decirme de aquí es conectar de todo, de todos Nos vamos a Isla Mauricio Y me acabo de comprar un tubo de garajas con fresas Uh, qué guapa, eh Hola mi amor Hola mi vida, ¿dónde nos vamos ya? Nos vamos a Mauricio ¿Qué has comprado aquí de chocolates? Enséñamelo Todo sano, todo de dieta Primera escala del viaje a Dubai No me lo puedo creer, por fin estamos en Mauricio Hemos llegado, estamos muertos con cara de sobaos como podéis ver Y carretera está construida al borde del mar Estamos viniendo todo el camino por el bordecito del mar hasta llegar a nuestro hotel El primer día de vacaciones Una siesta ilimitada Rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada Follar en una fiesta O saberte la respuesta La piel de gallina Recordando el gol de Iniesta Estoy flipando con las vistas que tenemos en nuestra habitación Chicos mirad que pedazo de vistas A la piscina queda directamente al mar Mirad el color de este mar De este agua tan bonito Estamos en una suite preciosa como habéis podido ver Para los que me llaman lagartija Aquí tenemos a la auténtica lagartija De Mauricio Pizza y sandwich De pollo Con estas vistas Mira como camina Como camina Perreo para los nenes Perreo para las nenas Noche 1 Y esto pues como no es más de lo mismo Aquí estoy yo ya vestida desde hace una hora Y estoy esperando a la reina de la casa ¿Qué tal reina? Yo también estoy vestida Mentira Desde hace una hora Pero si nos están cargando en portugués y todo para ti ¡Ole, ole, ole! Nos dicen a Jonathan ocho patos que os apetito Pero ¿sabéis cuándo se ha tomado? ¡De codo! Good morning, monito Buenos días Segundo día en el paraíso Y aquí vamos corriendo Llegando a desayunar Como siempre Tarde Hola, que os va guapa ¿Qué estás haciendo? Imitándote A ver, imítame otra vez Ve, marca una planta Buenos días, planta ¿Cómo estás? ¿Cómo soy de fusiva? Joder Mi amor, mira la nube Mira la nube Es blanca, joder No lo sabía Joder ¿Qué haces, tontita? Joder, ¿cómo comes, eh? Mira Que zampavoyos Esta vida Que sonreír es gratis Regala buen rollismo Orgasmo Buenas tardes, gente Hoy hemos venido de excursión a Port Lui Que es la capital de Mauricio Nos estamos derritiendo Pero ya estamos aquí, mirad qué bonito Estamos aquí en Port Lui De turistas Hola Hola ¿Cómo se llama este mercado? Mercado se llama Port Lui Mercado de Port Lui Mercado de Port Lui Oh, ¿qué vas a comprar, Martita, eh? ¿Cómo te encantan las fresitas, eh? Esto sí que pica, eh? Esto a los mexicanos os encanta Chili Este es mi picatito Aquí tenemos a la princesa En medio del mercado Venga, vamos, le vamos a hacer la compra ¿Qué compramos hoy? Haciéndome la compra Como no sabe ni cocinar Pero bueno, intentaremos ¿Qué miras? ¿Tú usan mis gafas o qué? A Lui no te le encantan mis gafas Qué bonitas gafas tengo, ¿no? Servicio de habitaciones Room service Servicio de habitaciones, por favor Señorita Marta dos Santos Estamos todavía bastante dormidos Porque... Porque nos hemos notado muy pronto Para ver esta escala Hoy enfrento mi verdad El sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Oh, sexy lady Qué bonito, ¿no? Me gusta Quieres tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Estamos de paparazzi Yo con una cámara Y yo con la otra Miradle, miradle Aquí me tiene de fotógrafo Como todo el día Pero no pasa nada ¿Quién quiere un coquito? Ni tan mal, ¿no? Aquí, ¿o qué? El rey de la selva Aquí os presento a Mowgli, chicos Mi hábito ¿A qué quieres? Gusto, un besito Un besito, gusto, un besito Oh, qué más gustó usted, madame Ahora sí vas a comer, rico Un besito, un besito Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Como explicarte lo que siento ¡Muy, amigo! ¡Muy, amigo! Nos va a ayudar a partir el coco por fin ¡Muy, amigo! ¡Muy, amigo! ¡Muy, amigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Dios mío, Hulk! Tengo que reconocer que ha sido una experiencia impresionante Aunque al final no nos hemos tirado a nadar con ellos Porque el agua estaba un poco fría, que era en alta mar Ha sido impresionante verles a nuestro lado Les podíamos prácticamente tocar con la mano Lleva una hora arreglándose, chicos Una hora arreglándose Más que yo Mirad cómo vamos los dos De blanco y blanco Que nos encanta Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué me has preparado? De repente nos tenemos que ir de la habitación Una hora No sabemos por qué Pero me tengo que ir una hora de la habitación Porque voy a organizar aquí algo Yo no quiero decir nada ¿Habéis visto alguna vez una cosa más bonita que esta en vuestra vida? No, ¿y esta? Esta sí que es bonita No Este es un monito Este es un monito guapísimo No he visto una cosa más guapa nunca Total, que mientras que esperamos a la cena Nos hemos venido aquí al bar Que me encanta Con nuestro amigo del piano Que toca fenomenal Ya le visteis la otra noche Muy bien, muy bien Muy bien Esta es la súper sorpresa que me tenía preparada Juna Para nuestra noche de hoy Mirad qué pedazo de mesa tan bonita Que nos han puesto Se han hecho un menú Para nosotros Cenan en honor de Jonathan y Marta Estoy alucinando Es increíble Porque la quiero mucho Buen apetit Buen apetit mi amor Te amo tanto mi amor Mi amor Es que yo te pago todo esto así Este y todo Esta mañana nos hemos levantado a las 8 Hemos bajado a desayunar Y ahora son las 9 y cuarto Y nos estamos yendo al Gran Basan Y a las cataratas Black River Están los tamil Y están los hindús Entonces los hindús Lo que hacen es rezar Al dios Shiva Y los tamil Lo que hacen es rezar Al hijo de Shiva ¿Vale? El templo que acabamos de ver Es el templo tamil ¿Y por qué es tan colorido? Porque los tamil Hacen así todos los templos Súper coloridos En cambio El templo grande Que vamos a visitar ahora El Gran Basan Es hindú Los templos hindús Son en blanco Y beige O blanco y rojo Vaya lluvia Vaya lluvia Vaya lluvia Que podría haber el templo Como podéis ver Se ve un poquito La catarata de Black River Pero vamos Que se ve poquísimo Con las impresionantes vistas Que habría aquí ¿Verdad? Después de la tormenta Siempre llega la calma Modo piscineo total Mirad nuestra super piscina Que bonita es Está haciendo un calor Hoy chicos Que flipáis Yo hablo Yo hablo Yo hablo siempre ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir para Chuchín Para Chuchín Vámonos Dice Marta Que le tienen miedo A las harturas 1, 2, 3 ¿Qué? Vamos, vamos A ver ¿Puedes o no? Sí Hola mis amigos Pienso que un sueño Para ha sido No volverá más Estamos volando Como un pájaro Vuela, vuela Vuela Jonathan No me quiero soltar Que tengo miedo Suéltate Estamos tristes hoy Porque ya es nuestro último día Último día Mauricio Pero volveremos Que lo sepáis Pero bueno Como habéis visto chicos Era invierno Y mirad que pedazo de tiempo Hemos tenido todos los días Así que aquí se puede venir realmente En cualquier época del año Lleamos 17 horas de viaje Y dentro del avión Volveremos a Mauricio Pero nos ha gustado mucho El hotel muy recomendable también Nos han tratado genial Se han portado súper bien con nosotros Y nos vemos en el siguiente viaje Hey Holly En el final del año Que những người Que se mue sponsored Y nos vemos en el próximo día Jue Indiana Juegos Mola muchísimo, es super, super, super guay ¿Qué estás cantando? No te sabes la vista, ¿no? Me encantas tú, mi amor ¡Cursi! 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 Rebobinamos, ¿vale? ¡Repetimos! ¡Estoy un día! ¿Te gustas o no? ¡Adiós y esas, Mauricio! ¡Nos ha encantado este viaje! ¡Mua! ¡Mua! Un besito ¡Mua! 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 ¡Mua!